¡Cantilas! ¡Cantilas el sabor! ¡Sácalo de tu corazón! ¡Oh! ¡Vamos arriba! ¡Paldas arriba! ¡Paldas! ¡Paldas! ¡Saltando! 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 ¡El grito, el grito, el grito! ¡No lo dices! ¡No seas! ¡Saltando! ¡Sigue! 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 Una vez me enamoré, pero fui engañado por tu querer Vete, olvídame, pero ya mi gusto yo te entregué Pero no supiste y con eso me nunca me amaste a mí Me engañaste, te relacionaste con tus palabras de amor Te vestiste, me miraste, por favor Vete ya No lo hubiera matado, tu beso de mi pecho Me enamoré, por favor No lo hubiera matado, tu beso de mi pecho Ya no me ha detrado Vete ya No lo hubiera matado, tu beso de mi pecho No lo hubiera matado, tu beso de mi pecho No lo hubiera matado, tu beso de mi pecho ¡No lo hubiera matado! ¡No lo hubiera matado, tu beso de mi pecho! ¡Miguel! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡El amor, el amor! ¡El amor! ¡No lo que quiere! ¡Eso sigue! ¡Fuera! ¡Con más sabor! ¡A Cuba! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue!